Estamos transitando ya nuestro primer bloque y lo hacemos con Quintino Chinari, destacadísimo músico benadense con nivel nacional e internacional. ¿Qué tal, Quintino? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Me quedé corto, me parece. Está bien. Sí. Sobra, todo eso sobra. Talentoso, talentoso músico argentino con nivel internacional. Gracias por la invitación. Justo coincide un poco con mi cumpleaños, ¿qué fue ayer? Ayer cumpliste, 52. 52. Así que lo venís a festejar a Venado y lo haces con un espectáculo en el trampón del arte. Sí, un poco rememorar la carrera profesional y personal, porque van a ser con músicos algunos de la época que yo me inicié, como Javier Puñet, que arrancamos juntos en aquel grupo llamada Remis, capaz que aquel se acuerda. Y después músicos de otra generación como el Flaco Baroño, el Moby Morelli. Y armamos un repertorio que tiene que ver con eso, con todo lo que yo fui escuchando y creciendo musicalmente. Y bueno, aprovechamos para tocar siempre. Claro, claro. Que es lo que te gusta hacer y sabes hacerlo muy bien. ¿Y cómo lo vas con este... Digamos, cómo hiciste tu propio catálogo mental? Tomás una época y desarrollás ahí... Sí, lo tengo muy presente, digamos, siempre, ¿no? No es que está como emocionalmente ya grabado en mí, en los comienzos, en mi transitario y en mis gustos personales. Entonces, van a escuchar desde temas beat de la época, de la joven guardia, ponele, hasta Invisible, Pineda Jade, Celu Girán, Nevia, Arnar, Billy Cobar, Jervi Janko, qué sé yo, todo. Pero todo currículo conductor que es mi esencia y mi gusto personal de la música. Y que coincide siempre con... En este caso con Javi, empezamos juntos a escuchar esas músicas, en aquel recordado programa Magnitudes, hace muchos años. Ah, del ET29. Sí. Que lo dirigía el Dani... El Dani, claro. Claro. Este, que había escuchado muchas cosas. De haber sido lo mejor del ET29, eso. Música en serio. Sí. No, no hubo más un programa así. Y no, porque además fue una avanzada en aquella época. Estamos hablando de 30 años atrás. Para nosotros era un... Era tremendo esperar ese programa para escuchar música y descubrir el mundo. ¿Y cuál fue tu primer grupo acá en Venado? Ese, Remis, se llamaba. Que se quedaba conformado desde la base, era con Javi siempre. Tocaba el bajo en esa época. Ah, bajo. Él tocaba el bajo, todavía no tocaba el teclado. Ahora, en esta formación, canta y toca el teclado. Siempre cantó. Siempre cantó, sí. Y después tuvimos varios músicos. Estuvo Daniel Díaz, en piano. Sergio Montemagio, en un momento. Luego Campos, en guitarra. El Paz y Julieti. Ah, el Paz y Julieti. Claudio Amigo. Sí, iban rotando. Pero siempre los otros dos estábamos juntos. Sí, ese fue el primer grupo que hacíamos covers de los grupos que en ese momento estaban como... ¿Y qué edad tenía? ¿15, 16? 16 años. 15, 16. Jugábamos fútbol juntos en Ñubri. Concentrábamos en la casa de Javi, sacando los discos de La Gracia y la Capitana, ¿me acuerdo? Unos vagos bárbaros. Y al otro día íbamos a jugar y volvíamos y seguíamos tocando. Era como nuestra vida ha sido de mezclar nuestros gustos. El fútbol, la música, los amigos. Claro, claro. Claro, claro. Fue determinante esas dos cosas, bueno, las tres, ¿no? Los amigos, el fútbol y la música. La música fue una cosa que hoy te acompaña, pero también el deporte, porque llegaste a jugar en... No sé si en la primera, pero... Juegué en la primera, jugué un par de partidos, después ya me fui a la Colimba, ¿me acuerdo? Debuté contra Rivadavia, un partido, la cancha de Rivadavia, ¿me acuerdo? Y la agarré con la mano. El fútbol en esa época era... Marcelo, ¿sabes? Era distinto, otras edades. Ya en primera, es muy raro ver un chico de 16 años, 17, ya en primera en ese tiempo. Sí, sí. Y me acuerdo que, bueno, Don Sainz me dio la oportunidad de jugar y entré, fue una emoción muy grande. Pero bueno, y después ya jugué un partido más y ya me fui a Buenos Aires, me tocó la Colimba y ya el fútbol empezó como a decaer y ya la música me atrapó totalmente. Claro. Y vos cuando lo pensaste a esto, digamos, ¿qué idea tenés, además de lo personal, del recuerdo, de lo íntimo, que es volver a retroceder en tu memoria, llegar ahí a esa adolescencia de la cual me hablabas recién? Cuando pensé hacer este espectáculo... Claro, este espectáculo. Es que no, o sea, un poco funciona así yo a veces, soy medio inconsciente de las cosas, me viene una idea y la concreto, o sea, digamos, esto nació hace 15 días, y voy a ir a Venado a festejar con mi familia, con toda mi parentela y tocar, digo, pero ¿qué hago siempre? Yo toco con músicos de Buenos Aires, con gente nueva, con gente que traigo, que les muestro a Venado mis cosas, pero también hay tantos músicos de Venado que también están haciendo grandes cosas y que son mis amigos. Y digo, ¿por qué no compartir ese momento y en este momento de mi vida la música con ellos? Y así nació, inclusive hasta el repertorio, ya te digo, era muy emocional. Va pasando la foto por mi cabeza y digo, este tema lo vamos a hacer, este, este... Y está buenísimo porque hacemos temas que hacíamos en esa época y decíamos, ¿qué tocamos? ¿Alguna cosa tocamos? O sea, porque lo que habíamos sacado a hoy, lo que es armónicamente, rítmicamente, un montón de cosas, y estaban sacadas, bueno, con nuestro ímpeto, 16 años, pero técnicamente estaba incorrecto. Entonces, no, ayer ensayábamos justo y nos moríamos con eso. Mirá lo que tocábamos, este acorde, este ritmo, ¿no? Era increíble. Sí, sí. Y jugar un poco con eso. La verdad que me divierto mucho, aparte suena increíble. Yo llegué ayer, los chicos ya habían estado ensayando la semana, suena perfecto todo. Lo único que tengo que hacer es tocar los temas, suena tremendo. Bueno, ya ustedes conocen lo que es Julián, el Javi, el Momi y tantos músicos que andan dando vueltas por acá. Sí. Quiero recordarte que sos generoso con los benadenses en extremo, porque yo me acuerdo que te vi en Babel, por primera vez lo vi a Mariano Sayago y a Leo Genovese tocando con vos. Claro. Eran dos chicos, muy chicos, que nosotros los benadenses sabíamos que eran muy buenos músicos, muy buenos proyectos. Vos ya eras un consagrado músico en Buenos Aires y recuerdo que estaba Babel y tocaste ahí. Yo recuerdo haberte ido a ver. Sí, sí, con Leo. Dice que no solamente tocabas con, has venido acá a tocar con músicos. Sí, incluso mañana, el viernes, que va a ser el concierto, va a haber dos músicos nuevos que yo descubrí o vi. Es una violinista y un tropetista de 15 años. Y me invité a tocar un par de temas y también para que puedan estar ahí presentes. Hice una convocatoria también de eso, me había olvidado, de músicos jovencitos, a los cuales dos estaban aptos para tocar ciertas cosas, todavía los otros no, pero bueno. Igual va a haber una jam sesión al final si quieren subir a tocar entre ellos. O sea, abrir un poco el juego y dejar un poco de ese espíritu que existía en esa época que cuando nosotros tocábamos, donde íbamos, se tocaba, se escuchaba y también podías subir a tocar. Y eso un poco se perdió porque tiene que ver con la música en vivo, con las músicas que hoy día, los repertorios que se tocan, que a veces nos da para improvisar o para que acá suba. Bueno, un poco de eso. Y lo de Leo, claro, fíjate ahora, en ese momento yo vislumbré algo. Y sin duda. Y mirá, la verdad que un orgullo. Y también lo de Mariano. Y Marianito, obviamente, sí. Está el Rosario, ¿no? Tocando. Yo le perdí el rastro, pero no. El Rosario ha venido acá, otro nivel, ¿no? Porque creo que ya está en un nivel internacional, pero digo, también... Está tocando tango, Mariano me dijo. Sí, 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 ha hecho hace... Yo lo he visto acá en la corte, creo que lo vi, haciendo de todo, tangos también. Ese día es el tango. Sí. Pero volviendo a vos. Digo, cuando esto... Porque esto es el viernes, en el Galpón del Arte... A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Empezás a las 10 de la noche y... Y bueno. Hasta que alguien diga, bueno, se terminó. Que seguramente cuando vos te cansés de tanto tocar. No, hay un repertorio fijo que vamos a hacer y después lo que surja. Lo que surja. ¿Es en la sala grande o es en el resto? No, en el resto. En el resto. Adelante. Si a mí me gusta tocar cerca. Cerca de la noche. Estar como en contacto con el público. Y el sonido está más acústico siempre, sí. Está bien. Y la pregunta que está obligada, te la estoy obligado a hacer. ¿Presumís que de esto puede salir un disco? ¿Puede salir un trabajo a futuro? Digamos, si esto vos lo vas a... Porque tanto... O sea, ponerle tanta pila a esto. Y que seas nada más que esa noche. Claro. Y siempre que hay un... Sí. Obviamente que lo... Tiene ganas de grabar. Cuando vos lo preguntaste ya lo había pensado. Y en el bar me preguntaste eso y yo ya había... Pensado. Siempre que yo saco algo, que sea un libro, que sea un disco, tiene que tener un sentido. Tengo que sentir que lo hago por dejar algo, porque tengo algo que decir siempre. Hay gente que la va porque se pone como una cosa... Sí, una meta comercial o discográfica. O una forma de ir hacia adelante. Y esto sí que tendría un gran sentido emotivo más que... Y musical, obviamente, porque la calidad musical es... Pero como cerrar... No un ciclo, porque vos sabés que la vida y la música van juntas. Nunca terminás de aprender y de hacer. Pero cerrar una etapa donde yo creo que nos volvimos a juntar todos y que estaría bueno registrarlo, ¿sí? Obviamente. Con el mismo repertorio, haciendo los temas que hacíamos, todo. Está todo hecho. O sea, sería bueno pensarlo así. Pero vamos a esperar a tocar y después seguramente algo va a surgir. ¿Vos vas a evaluar cómo va saliendo? Sí, no por lo musical, simplemente por cómo hacerlo y cómo encararlo en un proyecto así y dónde poder hacerlo también. Bueno, son muchas cosas grabar un disco, ¿no? Pero la esencia estaría, lo importante estaría, que es la música y los amigos y los músicos. Claro, claro. Pero de cualquier manera tiene previsto nada más que una sola función. Sí. Una sola actuación, mejor dicho. Sí, sí, si vemos que la cosa va para más, quizá que agregaremos un día más. Que ahí veremos si es en el Galpón o en otro lado, un domingo. Porque yo me voy el 29, entonces los chicos ya me están diciendo que va a ir bien y qué sé yo, que tendríamos que hacer otra, pero bueno, ahí lo resolveremos sobre el Pucho. Claro. ¿Y dónde te vas? El 29 vuelvo a Buenos Aires porque empiezo, tengo un concierto el 30, después el 13 en la Ocina del Arte, ahora hay un lugar con ese proyecto con Araujo que tengo en Dubu. Sí, sí. Sí. Empiezo los ensayos con Alberto Favero para un musical de Boss Story, la película, el musical de eso. Sigo con mis alumnos, empiezo a grabar una cosa que estoy en trío, haciendo nueva yo allá. Y ahora me convocaron para dar clases en el IUNA, en la Universidad de Artes de Buenos Aires. Me dieron la cátedra de Música Popular, digamos todo lo que sea percusión folclórica y todo eso. Así que contento, qué sé yo. Arrancó un año bastante movido. De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te agrada? ¿La fusión? Es una pregunta que no sé si porque a mí me gusta haberte visto tocar, te he escuchado. Y me parece una cosa muy lograda eso. Me gusta la música. Me gusta la música. Después, decir fusión a veces parece una palabra amplia, pero también te encajora mucho. Porque yo sé desde dónde lo decís, porque vos ves tantas músicas conviviendo, en lo que hago yo, seguramente que fuiste siempre. Que es una fusión realmente de cosas. Pero yo disfruto tanto tocando rock, tocando jazz, tocando candombe, tocando folclore, tocando... Y eso a la hora de tocar, naturalmente confluye, se fusiona, como digo. Así que lo que me gusta es la música y después tratar de meterme, en todo caso, en la situación. Si tengo que ir a tocar a un musical, tengo que seguir ciertas reglas. Claro. No puedo poner improvisario en el musical. No, seguro. Se saca la patada. Favero, no te llamo más. Pero si voy a tocar con Jeff Berling, cuando vine, tengo que conocer el repertorio del jazz, para poder tocar con un tipo así. Y si tengo que armar un repertorio con unos chicos, tengo que haber transitado el rock nacional del chico. Qué sé yo, son muchas cosas. Pero en definitiva, lo que me gusta es sentarme y sentir lo que voy a hacer, lo voy a disfrutar y lo conozco. Y así lo disfruto. Entonces, más allá de que sea una chacarera o un tema de John Coltrane, me gusta mucho todo. Te gusta la música, te gusta hacerlo, te gusta lo que haces, te gusta el oficio de músico. Sí. Y lo que no puedo hacer, lo disfruto escuchando. Claro. Muy bien. Que también existe eso. No, todo puede ser todo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Así que, digamos, en lo inmediato es el viernes, con posibilidades del domingo, sin lugar a... No tienen lugar a... Claro, tenemos que ver si el galpón mismo tiene espacio y si no, va a ir a otro lado. Pero este viernes, a partir de las 22 horas, en el resto del galpón del arte, Quintino Cinali con sus amigos, haciendo, recordando el inicio de su carrera de músico y festejando también su cumpleaños entre nosotros. Y compartiendo con músicos, el que quiera estar ahí... Que vaya. Que vaya y un momento vamos a hacer algo. Y después todo a sumarse. Una jump sesión, sí. Bueno. Yo te voy a ver el viernes, te voy a escuchar. No sé si nos vamos a ver, porque va a haber mucha gente. Y te voy a escuchar. Y invitamos a todos, a los benadenses, que vayan, que vayan el viernes, a partir de las 22, al resto del galpón del arte. Y no sabemos si hay otra función, que puede ser el domingo. Sí. Ojalá que se dé. Para tocar un poco más. Muchísima suerte con este recital. Bueno, te agradezco la invitación y siempre sé que estás pendiente de mis aventuras artísticas. Sí, señor. Y te he agradecido. Muy bien. Mucha suerte, Quintín. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Las dos. Bueno. Vamos a la pausa.